Estamos muy felices porque podemos mostrar un patrimonio que la ciudad tiene, que es ser la ciudad natal de Ariel Ramírez, y donde él se formó, donde fue a la escuela, y donde incluso hizo amigos que después le permitieron llevar adelante sus obras, por ejemplo el padre Catena, con quien se inspiró para hacer la misa criosa, que es nada más que tal vez la más conocida, la que más trascendió a los cinco continentes de sus obras, pero tiene cosas extraordinarias que están en el patrimonio de todos los argentinos, y ahora en una muestra permanente en Santa Fe, y con mil objetos, que la generosidad y un escueso de su viuda, que tiene un aura muy especial además, y que esa misma es un regalo para la ciudad, y tenerla acá uno realmente la disfruta, bueno, nos deja esta posibilidad hacia el futuro, porque deseamos que el patrimonio, así como este edificio que recuperamos, y que tiene ahora las escuelas del Liceo de Arte de la ciudad, este patrimonio de los más de mil objetos de Ariel Ramírez, se proyectan al futuro también, porque por qué no pensar que muchos jóvenes, niños, y las generaciones futuras se van a inspirar en un Santa Fecino de veras, como dice la canción, que trascendió al mundo, y que ahora en algún sentido vuelve a la ciudad, así que muy felices. Esto es un poco la ciudad que queremos, como decía José, la ciudad que rescata su memoria, sus artistas, pero que se proyecta también, y que juntos vamos proyectando, como decía José, hacia el futuro, ¿no es cierto? Aquí hay mucho para trabajar, nosotros tenemos que agradecerle a mucha gente que hizo posible esto, el equipo de cultura encabezado por Patricia Peragostini, Florencia Platino, Eduardo Baburowski, y un gran grupo de gente ha hecho una tarea hermosísima, que emocionó mucho a su viuda Inés Cuello, ella nos hizo llorar hoy a todos acá, y tenemos que agradecer también a quienes hicieron de intermediario para que esto se produjera, digamos el sonidista histórico de Iber Ramírez, otro santafesino, Líbero Picone y su sobrino, Alejandro Gramajo, alias Dumpi, un conocido empleado municipal, se pusieron en contacto con el concejal de Mariano Ceja, hicieron un poco el puente para que se pudieran sentar un día con José, y como decía Inés, a poco tiempo nomás de ese encuentro, un año y apenas unos meses, hoy tenemos esto que nos llena de orgullo a los santafesinos, y bueno, invitamos a todos a que vengan a conocer esto, que es tan nuestro, y que nos revaloriza tanto como ciudadano. Como tendencia que las cosas tienen que circular, las cosas tienen que darse, y más tratándose de todas las cosas que estaban relacionadas con la vida de Ariel, y Ariel siento santafesino, yo tenía que traer todo esto a su propio lugar, a su propio lugar, que de alguna manera él volviera, él volviera aquí, como dice la canción que Miguel le puso, Miguel Brasco también santafesino, no hay que olvidarlo nunca tampoco, el paisano santafesino que dice, de santafesino de veras, entonces por supuesto, yo siempre pensé que podía ser aquí en lugar, y gracias a, no digo gracias, bueno, a Dios siempre ayuda por supuesto, pero también hay que destacar la gestión humana, la gestión de un equipo, de un equipo que gobierna esta ciudad, que me dio la posibilidad esta, como yo digo, de haber cumplido este sueño, así que yo no tengo más que agradecer, no siento dolor por haberme desprendido, todo lo contrario, soy la mujer más feliz hoy. El piano tiene una gran significación, sí, el piano tiene una gran significación, y lo demás son todas las cosas que lo acompañaron, fueron los premios, las cosas particulares de él, y bueno, y las chicas de aquí, que son maravillosas, las chicas de diversidad cultural, van a ir sabiendo darle a todos esos materiales nueva vida, porque una cosa es que los tenga aún acumulados, de acuerdo a su orden, pero otra cosa es cuando personas se plantean objetivos de demostrar ciertas cosas, entonces la ayuda de ellas ha sido maravillosa.